Vamos a continuar. A ver, ¿cómo tengo a mis Pokémon? Vamos a ver, vamos a ver. Tengo a Yardos de primeras, pues... Si eso contra un Karateka, mejor Psyduck, pero... Cápsula X, a ver. Y aquí, claro, necesito... El Treparrocas. Pero el Treparrocas no lo tengo. Vamos a enfrentarnos a este y a ver qué pasa. Y vamos a ver qué pasa, que le están peinando. ¿Cómo? Ni yo... A ver. Igual lo mejor hubiese sido tener al otro que os decía. Pero bueno, vamos a darle una cascadita. A ver cuánto le quitamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Nivel 19. ¡Uh! A golpecito, eh. Punta a pie. No me quita nada. Me baja. ¿Qué me baja? La velocidad. Es que rabia, no tengo... Ah, vale, pero soy más rápido igual. Es que, macho, yo no lo recordaba tan lento, oye. Te lo prometo, ya me pasó... El otro día, no lo recordaba tan tan lento. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Me falta precisión, tal, vale. Si treparrocas es movimiento oculto, pues mejor. A ver, aquí tengo otro. Montañero. ¿Qué? ¿Me darás de comer? Acabo de poner. Yo también... Tengo aquí unas tortitas de maíz, si quieres, amigo. Tengo un onyx, pues nada, cascadita. ¿Shiny? No, no es shiny, no es shiny. Por un momento me pareció shiny. Bueno, es que no recuerdo bien cómo es... En shiny este... Pero bueno. Súper eficaz la cascada. Y le mandamos a la verga... O tendrá robustez. Tienes robustez. Claro que sí. Antiaéreo. Buah, esto me hace polvo. Pues menos de lo que esperaba. Vale. Mordisco y ya está. No voy a gastar una cascada... Para un PS. Bueno, mordisco también era exagerado teniendo placaje. Pero bueno, qué más da. Ya estamos. Ha ido acá a puntito de subir de nivel. Y no sé si estoy subiendo demasiado los niveles. Enfrentándome con todo el mundo. Pero bueno. Igual... Tengo que empezar a huir... De los combates. Golpe de roca. No es un bloque, así que tampoco va a pasar nada. Pokeball. Si voy extra leveleado. Pero bueno. A ver. Evito el combate de esta chica. Ay, mierda. Pero este... Tú y yo vamos a crear una obra de... Una obra maestra de combate. Vale. Pues nada, chico. El pintor... Un esmigo o algo así o qué. Artista Donato. ¿Qué me saca? Un... Un mine junior. Vale. Un mini mine. A ver, a ver. Le intimidamos. Aunque da igual porque este es... Puramente... Ay, mierda. ¿Mordisco? Bueno. Copión. Y más de mordisco. A ver. Nada, no me quita nada. Pues voy a hacer otro. Ya que estamos. Otro mordisco. Iman junior. A la verguita. Vale, vale, vale. Syrac sube de nivel. Perfecto. Y Luxio está también a puntito. Bounsley. Bonita, ¿no? Porque Bounsley es el que es planta y a cero, ¿no? Es la prevolución de Sudogudo. Sí. Sí, 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 sí. Vale. Nitrocarga. Uh. No es eficaz. No es planta... A cero. Aprende a nitrocarga. Eh. Vale. Pues liada. Vamos a aumentarnos la velocidad. Va, no sé para qué. Tuve la velocidad. Mucho. Copión. Él también. Tiene copión, tío. Cabo nomás. Pues le voy a hacer asguas. Por el hecho de que a ver si le puedo quemar. Ah, y también tiene mucha defensa física. Creo recordar. Pero que no sea efectivo me sorprende. ¿Qué tipo es? Llanto falso. ¿Me baja qué? La defensa especial. Buah, me la va a liar. A ver cuánto le hago con... Placaje. Aún menos que con asco eso. Buah. Copión. Placaje. Me ha bajado la defensa. Recordemos. No me quita mucho. ¿Qué tipo es? Ya me genera duda. Me quita bastante. Por suerte con... Ah, y puedes coger nitrocarga aunque no se lo haya hecho. Eh. Interesante. Ascuas. Y a dormir. Pues me voy a meter un momento en la Pokédex porque no lo tengo claro. Ahora. Donato ha perdido. Magnífico. Estoy rebosante de inspiración. Vale. A ver. Un segundo. ¿Estaba ahí? ¿Y si los ordeno? ¿Qué tal si los ordeno por alfabético? ¿Qué tipo eres? Ah, no sé qué tipo es. Uf. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Bayólogo. Todo el mundo me llama bayólogo. Porque quiero que la gente se dé cuenta de los beneficios que son. Que tú también te mereces una. Has obtenido... Ah, pues mira. Vale. Me da igual las vallas. Que me digan estos. Vale. Vamos un momento a estas. Vamos a coger la piña. La piña se identifica bien, ¿eh? La oram. Que no se queda. La látano. No se identifica tanto, ¿eh? Como la piña que se veía ahí bien. Aquí. Vale. Frambu. Vale, 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 vale. Y ya... No, no voy a ir ahí. No voy a ir ahí. No quiero luchar. ¿Y esta qué me dice? Quiero a la señora, nadie. Uy, qué mal. Para... Ciudad de Corazón es sinónimo de gana de concursos. No, me va a tocar participar en un concurso. No me apetece nada. No me apetece nada participar, para hacer algo de concurso. Oh, no. León. ¿Un Bonfli? Uy, un Bonfli. ¿Un Boneari? Menos mal que estás aquí. Yo no sé por ti, mi Bonfliari se habría escapado corriendo. Pequeño Bonfliari, a tu Pokéball. Soy Telma, una de las jueces de la gala Superconcurso. Pásate luego por el auditorio para que pueda agradecértelo como corresponde. No me apetece nada. A ver... ¿Qué dicen aquí? Tengo un huevo Pokémon, no encuentro nada. Sí. Un momento, creo que no tienes espacio. Pokémon, ¿puedo...? Cago en amar. Ah, espera, espera, espera. Mierda. Si le doy a ver cajas... Puedo quitar... Yo qué sé. A Ponita, por ejemplo. Para que me dé el huevo. Vamos a ver, tengo un huevo. ¿Quieres quedártelo? Vale. Perfecto. Vale, forma parte de algo así. Dijo el tal profesor de Yoto. ¿Será un Togepi? Vamos a guardar, por si acaso me olvido. Vale. A ver, vamos a ver... Un pescador. ¿Me dará un caña buena? De joven pensé que sería difícil... No sería difícil encontrar el auditorio, pero me extravía. La gente de aquí es muy amable. Y una persona me acompañó justo hasta la entrada. La verdad es que ser testigo de tanta amabilidad me ha cambiado la vida. Me gustaría reproducir el gesto de gentileza. ¿Quieres que te lleves al auditorio? No. Se lo quería ayudar. No me has molestado, pero no me apetece ir al auditorio, tío. No quiero ir a... Como me obligan, me va a fastidiar, ¿eh? Me gustaría una superbola, tío. Una superbola. Una superbola. Voy a esperar. Vale. Revivir. Muy bien. Quería comprar revivir. Revivir solo te lo dan a partir de... Un bebé. Es la primera vez que veo un bebé en... Papá, mamá. ¿Esto qué es? ¿Esto es el gimnasio? Es una iglesia ahí con Arceus. Aquí hallo la paz para meditar sobre padres e hijos y la vida en general. La naturaleza es todo los Pokémon en el mundo. Todo eso. Qué profundo el chico. Tiene que haber algo ahí. Pero bueno. Vamos a buscar un centro Pokémon. Tendré que hacer lo del auditorio antes de cualquier cosa, ¿verdad? Dame unos segundos. Yo te doy los que quieras, amiga. Han recobrado toda su energía. Vamos a ver. ¿Tienes una? ¿Poco chera? ¿Una poco chera? ¿Qué leches? En este juego han metido cosas muy raras. ¿Puedo meterme por aquí? ¿No hay ningún objeto oculto? Quiero ver el gimnasio. No, tío. No quiero hacer esto. Hay gimnasio aquí. ¿Dónde está el gimnasio? Gimnasio. ¿Tipo lucha o qué? ¿Qué tal, juego en promesa? Supongo que habrás venido a retar al líder de gimnasio. Pues... Siento... Decirte que va a resultarte imposible. ¿Qué por qué? Pues porque no está. Volvemos adelante. Yo me quedaré esperando. Joder, macho. Me va a tocar hacer la mierda esta. ¡Pantina! ¿Y este por aquí qué? Vamos a guardar y a tratar de pasar esto lo más rápido posible. Vale. Vamos a ver. ¡Uh! ¡Excuse me! ¿Vas a presentarte alguna clara de superconcurso? Pues... Tal Fantina, la líder de... También es toda una experta en la clara de superconcursos. Que como lo sé... Pues que... Vale. Esta es Fantina. ¡Uy! Podrás desafiarme, pero más adelante, cuando seas mucho más fuerte. Ok. Más adelante, cuando sea más fuerte. Te voy a dar pal pelo. A ver, vamos para allá. A ver, a ver, a ver. La de Iber ya tiene que estar. No está. No está. ¿Qué me estás contando, chico? ¿A dónde tengo que ir? A ver. Ve a lo auditorio. No fastidies que tengo que hacer el auditorio. Si ya he entrado a... Ya he hablado con Fantina. Voy a... Ni voy a leer esto. Es que paso. Mamá, ¿qué hace aquí? Telma, superconcurso. Decirte milugada de superconcurso. Sorprendente. Monide. Me acepta esto. Un sello bonito C. La cápsula me la pela. Esto es que... No. Que sea obligatorio. Ay. Encontraste aquí. Cielo, ¿cómo estás? Pensando en participar en un superconcurso. Deberías tal... Tomaste tu en toque a usar el concurso conjunto. De gala. Lo elegí yo. Pues nada. Habrá que participar. A ver qué me dice el payaset este. A ver. Tendré que ir aquí. Vas a participar. Es difícil si no tienes una. Quieres seguir intentando más adelante. Podés participar un poco. El mostrador de la derecha. A ver. ¿Puedo ya ir al líder del gimnasio? ¿Puedo ir ya al líder del gimnasio? Tío. Eh... ¿Me estás tomando el pelo? Joder. Qué manía. Explora ciudad corazón. Explora ciudad corazón. La madre que te parió. ¿Qué quieres que explore de ciudad corazón? A ver. Vale. Me voy a ir a la iglesia. Espero que esté en la iglesia. Con piedra agua. Me dice esa chica. ¿Qué me dice este? El espíritu se agota al concebir algo creativo. En cuanto el espíritu reposa. Regresa la ilusión por seguir creando un ciclo asombroso. Muy bien. A ver. ¿Qué más tengo que explorar? A ver. Arranzar en el concurso. Vale. Vamos a meternos casa por casa. Supongo que será en una de las pequeñitas, pero... Todo el mundo lo ve y... A ver. Aquí no hay nada. Estos pasillos ahí que no vienen a cuento. ¿A dónde tengo que subir? ¿Cuántas plantas tienes? Ahora solo tengo una. A ver. ¿Qué me dice esta? ¿Vale? Concha cascabel. Oye. Pues con... Cascabel concha, quiero decir. A ver. Bajamos. Y nos vamos. Vale. Es cascabel alivio. La buena. A ver. Bolsa. Esto nada... ¿Esto qué hace? La pelea. Vamos a asignarlo... Aquí, por ejemplo. No sé para qué sirve. Bueno, sí sirve, pero... Ether. Pokeball. ¿Y dónde? Cascabel concha. Debe llevarlo a algún Pokémon. Cada vez que... Este implinge daño, recupera PS. Pues se lo vamos a dar... Pues por ahora, ya a la 2. Igual en vez de quitar a Ponita... Vamos a quitar a Esterabia. Porque ya está muy subido de nivel. Y así... No le penalizo. Aunque si es tipo lucha, que no lo sé. Tío. ¿Qué tengo que explorar de aquí? ¿Qué tal te encuentras? Soy el presidente del club de fans. ¿Por qué preguntas? Pues porque los pocochos... Ta, ta, ta... Dulce... Venga, picante. Me da igual. Una pocochera. Vale. Vale. Creo que esto es lo que necesito... Para... Para que me dejen... Me dirán ahora, vete al auditorio. ¿Verdad? ¿Esto qué es? Tengo unos cuantos consejos. Los pocochos son deliciosos. Venga, afuera. ¿Tengo que cocinar? No quiero cocinar. Vale. Ya tengo la pocochera. Decorar la base. Yo no quiero decorar nada. Esta chica ahí... No sé. Tienes sin estar, ¿no? A ver, ¿qué me dice? No sabré decir, tampoco estoy seguro de momento. Y si te dedicas a visitar otros... Joder, macho. Que turras la... La líder, ¿eh? Esta ya la... Ya la había hablado. Vamos a entrar en este. Qué perezo hablar con todos. A ver... ¿Está aquí la... Madame esta? Madame Magnoestal. Llegamos. Venga, afuera. Nada, son viejas. Y si se les estropea el ascensor, ¿por dónde bajáis, señores? No lo entiendo. Pues nada, iré al auditorio. Creo que estoy perdiendo bastante el tiempo. Un Pikachu. Pues nada, vamos a... Ir a los niveles de table. Y dureza, venga. Normal. A ver. Seleccionar. Venga. Mucho ánimo. Voy a ir con lo... Habitual. ¡Oh! Mira la pantalla de carga. No me había fijado abajo a la... Derecha. Que sale... Chinchar... Piplup. A ver... No, no... No ganamos, no ganamos. Pero si es de dureza... Uuuu... Qué rollo. Había que mantener. A ver... Termina. Oh, y mierda. Había que mantener. Qué fucking rollo. Muy tarde. Pues muy tarde. Esto me hace una puntuación bastante horrible. ¿Cuál ha sido la actuación destacada? O el peor. O vale. Vale. No quiero participar más. Lo he hecho suave. Qué bien. Ay... Que me da igual. ¿Y aquí qué hay? Qué guapo. Qué guapo el crobat ahí volando. No he investigado lo de sacar al Pokémon a pasear. Creo que tengo que hacer lo del let's go y tal. Vale. Venga. A ver. Venga, 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 venga. Me voy. ¿Cómo se sale? Por ahí. Vale. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué da esto por explorar? ¿Qué? Ah, la chica de las cajas. Vale. Perdona, soy tecla. ¿Te acuerdas de mí? Sí. Las cápsulas de la otra vez. Seguro que las me acuerdan en alguna ocasión. Pues, por supuesto. ¿Y qué? En realidad fue mi amigo Bill. Yo se lo modifique un poco para simplificar. Porque también vas a participar en una gala de super concurso de esas. Ya no me entere. Vale. Pues me voy a ir a alguna a la ruta de abajo. A ver si la siguen bloqueando. Supongo que sí. Ahora aquí. ¡Ajá! ¡León! Por fin. Veamos cuánto hemos avanzado aquí ahora. ¿A qué viene? Se aclarará un entrenador. Siempre tiene que estar lista para entrenar. Así que anda. No protestes y comencemos. Empecemos. A ver. El entrenador saca a Starly. ¿Todavía Starly? ¿No le has evolucionado? ¿Qué nivel lo tienes, hijo? ¡Hijo del mal! Vale. Ha disminuido. Vamos a hacerle... Le... Llevo el Uxio. Vamos a hacerle una chispa. Vamos a cambiar. Vamos a hacerle una chispa, ¿no? Por el... ¿Qué dirán? Aparte, estás a punto de subir de nivel. Le hacemos intimidación. Le bajamos el ataque. Esfuerzo. Ni sé qué hace ese ataque. Super chispa. A la verga. Super chispa. Un golpe crítico. Starly se ha debilitado. Perfecto. Vale. Y sube de nivel, ¿eh? Vamos a ver quién saca. Vamos a ver. Lucy quiere aprender rugido. Rugido creo que no es bueno. Vamos a ver. Si lleva tal... Es cambiado por otro... Vale. No lo quiero. El entrenador va a sacar a Witzel. Pues no. Vamos a seguir luchando porque le hacemos otra chispa. Y Taraviketevi. Taraviketevi. Estamos por encima de nivel... Bastante de él, ¿eh? Tengo algún Pokémon ya nivel 25, 26. Como Starly Grotle. Que de hecho le pude haber sacado, pero no. Que suban estos de nivel. Cojan más experiencia. Y punto. Pelota. Han ganado experiencia. Me parece... Cojonuti. Roselia. Cambiamos de Pokémon. Vamos a sacar a Ponaita. Ponaita. Vente para acá. Ponanita. A ver. Roselia. Vamos a hacerle una Nitrocarga. Y ya está ahí. Perfecto. Sube la velocidad. Aunque no creo que haga falta. En Ponita va a subir la velocidad. Han ganado experiencia. Ponita casi sube de nivel. Monferno. Pues vamos a cambiar. Vamos a poner a nuestro querido y amigo Gyarados. Que suba de nivel. Si no hubiese sido Psyduck. La verdad. Monferno. Buena llama. Tiene Monferno en la cola. Buena llama. Cascadita. Monferno. Chao, chao, bacalao. Oh. Es más rápido que yo. No esperaba yo que fuese más rápido. Muy bien, muy bien, muy bien. Súper eficaz. Monferno. Debilitado. Mucho nivel en general. No he utilizado los que más nivel tienen. Pero Psyduck nivel 25. Grotlet nivel 25. A punto de subir al 26. 23, 24, 24. Y su máximo Pokémon era nivel 20. León, entrename un poquito. ¿Cómo has perdido? Pues 2300 PokéDólares. Estupendo y maravilloso. ¿Eh? ¿Has vuelto a dejar caos a mi equipo? Si es capaz de solo llevas tres, hijo. Ponte... Ponte a atrapar. Basta de lloriqueos. Lo que tengo que hacer es seguir entrenando. Sé que algún día lo conseguiré. En fin, me voy al gimnasio. De Ciudad Rocabelo. ¿Que aquí todavía no podemos? ¿Nos va a tocar ir y volver? Oh my fucking life. Oh my fucking life. Eh... Ve a Ciudad Rocabelo. No me lo puedo creer. ¿Llegamos aquí para que nos manden ir a... A por ahí? Yo que pensé que... Conseguía... Nah. Y... Joder, que manía tengo. Eh... Mapa. Ciudad Pradera. Tengo que ir aquí. Ciudad Rocabelo. Aún encima por medio me encuentro a Sosiego. Pues nada. Vayamos a Ciudad Sosiego. Turum. Me muero de curiosidad. Pues muerte. De curiosidad, amiga. Es que yo creo que voy... Muy bien de nivel. Si puedo evitar luchar... Por ahora voy a evitarlo. ¿Algún Pokémon nuevo? Juey, se me paró. Diez minutos. No tengo la evolución. Así que vamos a atrapar a Vivarrel. Vivarrel. A ver qué le hacemos. Le intimidamos. Eso siempre. Y... Mordisquitos. ¿Le mataré? No. Perfecto. Golpe de cabeza. Una Poké Ball. Por probar. Si no le hago un placaje. Atrapadito. Vale. Estupendo y maravilloso. Estupendo y maravilloso. Nuevo registro. Nuevo registro. Grotles suble. A nivel 26. No quiero... Tipo. Agua. No sabía. Pensé que era... Pensé que era normal puro. Normal agua. A ver. Vamos a evitar. Combate doble. 100% asegurado. Vamos a ver qué Pokémon pongo. Gerardos y Luxio. No me parece mala combinación. Aparte, les intimidamos por dos veces. Inevitable. Vale. Sabía yo que era inevitable. Así que vamos para allá. Vamos a llegar a Pueblos del Ciego. Aunque sea en este capi. Capitulico. Bounsley y Mane Jr. Joder. Los turros de antes. Que no sirve de nada. No sirve de nada. El... El intimidarle. Básicamente. Pero bueno. Espero que tenga un poco nivel. Y a ver. Venga. Pesao. Un... Nivel 19. Es super eficaz. Es tierra o qué. Y voy a hacerle... Es más potente. Chispa o mordisco. 65-60. Pues vamos a hacerle una chispa. Espero matarle de una con Gerardos. Al ser super eficaz. Pues tenía yo el concepto muy mal de Bounsley. Nos recuperamos con la Cascabel Concha. Concha Cascabel era, ¿no? A mí me suena mejor. Buah. Le matamos de una también con Chispa. Estafa a favor. Bastante potente. 65. Así que... Oye. Ni tan mal. Ay, Navic. Irosa casita. 1600 Poké dólares. No está nada. Pero que nada mal. Estos niños de hoy en día están muy forretis, ¿eh? Vamos a coger ese objeto. De ahí. Precisión. Vale. A ver. Un revivir así por la cara. Esto me pasa por ir dándole al A. Todo el rato. Vale. Evitamos a este. A esta. ¿Qué hay aquí? Es una torre de piedra derruida. A ver. Voy a ir por este lado. A ver si lo evito. Al final la lío. Ay, un Ghastly. No quiere combatir. Vamos a coger esto. Si cojo la bici. Me enfrento a una entrenadora. Ay, mierda. Le he dado que no, señor. Vamos a ver qué Pokémoncito me sale aquí. No me sale ninguno. Vamos a ver qué Pokémon me sale aquí. Corte. Es que quiero llegar al gimnasio. Uf, ala de acero, ¿eh? No creo que la pueda aprender Yarados, pero... No estaría mal. Para este Rabia. Mmm, mmm, mmm. Corte. Y el Balazo. Y el Balazo no estaría mal, ¿eh? Tiene 100 de precisión. Cuanto más pesado es. Doble equipo. Alada, cero. No puede nadie. Aquí nos puede salir Pokémon tipo fantasma, ¿no? Quiero el objeto, pero no. No quiero enfrentarme al chico. Pero al final me voy a tener que enfrentar a Lian, así que... Inevitable. Uy, es evitable. Fua, no me lo creo. No me lo creo. Qué pena. Ay, ¿qué dijo del equipo de la galaxia? Tiene un Yarados en la espalda. Qué chula la chupa, tío. Esa sí que la compraría. Un Clefa. A ver, ¿qué me dices, amigo? No me ha salido aún ningún Pokémon, ¿eh? Vamos a hacerle un... Maldisco. No es muy eficaz, ¿cierto? Que es tipo... Ay, qué burro soy. Por un momento pensé que Clefa era tipo normal. Pero ya es hada. Claro. No da una mierda experiencia, tío. Venga, loco. Combate evitable, así que vamos a evitarlo. Sería típico sitio en el que yo creo que aparecería un... Nosepass. Evitable, sí. Eh, primer Pokémon. Un Zubat de vidra. Pues no, no le voy a matar, no le voy a matar. Debería, pero no. A ver. Foco interno. Voy a hacer esta torre, voy a subir. Y... Y ya está. Un Tapie, mira. Buena MT, mejor persona. Otro Zubat. ¿Qué pasa? ¿Suelo aparecer en arriba... ¿Nos Pokémon o qué? Es que no me... Sé que hay que subir, pero no me acuerdo para qué. Foco interno. Un poquito interno. Por aquí nada. Toma esto para el camino de vuelta, será más fácil. Amuleto. ¿Qué hace el amuleto? Eh... Dásela el Pokémon que capitanea a tu equipo para que los Pokémon salvajes no se te acerquen tanto. ¿Vale? Algunos pudieron disfrutarlo de una larga estante entre nosotros y otros tuvieron menos suerte. Pero aquí hallarás la paz. Eh... Venir ha sido muy considerado por tu parte. Te ofrezco este MT. ¿Qué es? La 96. ¿Qué es? ¡Fuerza! Vale, 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 vale. Pues nada. Eh... Conseguimos fuerza... Así por la... Face. Me gustaría enfrentarme... A todos, pero... Mira, lo voy a dejar por aquí. Lo dejo por aquí y mañana si eso me enfrento a todos. ¿Vale? Vamos allá, vamos allá. Siete horitas jugadas. Solo dos medallas. Es poquito, es poquito. Pero bueno, espero que estéis disfrutando. Lo dejo.